Hola a todos, iniciamos con el habilidoso Jefferson Soteldo y es que hace unos días surgió un rumor en el que el medio a tribuna aseguraba que el Toronto Football Club de la MLS presentó una oferta de 6 millones de dólares por el 75% de los derechos deportivos del jugador del Santos Football Club Bueno, este viernes el vino tinto ofreció declaraciones al medio Globo Esporte bastante importantes, esto dijo Santos atraviesa una situación económica muy crítica, la oferta que vino del Toronto es muy buena para el club ayudará a resolver las deudas y también garantizará mi futuro y el de mi familia, tengo 3 hijos El mundo y el fútbol han cambiado a causa de la pandemia, si bien en muchas partes del mundo, incluida Europa, decenas de clubes están fallando hubo una oferta de la Major League Soccer que no puedo rechazar, afirmó El jugador pidió a Wachipato y Alpeise solucionar sus diferencias y también se vio bastante emocionado por un nuevo reto deportivo con el club canadiense Además culminó en tono de despedida, pasé dos años y medio maravillosos en Santos, fue un sueño, siento que crecí, aprecio lo que viví y también lo di todo por el club Usar responsablemente el 10 del Rey Pelé, jugar en un estadio mítico y sentir el cariño de la afición del Santos Pasamos momentos hermosos como jugar la final de la Libertadores y otros muy difíciles como pasar meses con incertidumbres por cobrar y acumular deudas Pero el amor por el club y por esta camiseta siempre ha estado por encima de todo Destacó, por el momento el jugador aún está a disposición del técnico Ariel Holán Creo que todos estamos de acuerdo que esto podría ser un paso hacia atrás en su carrera Sin embargo también entiendo las condiciones económicas mundiales que han llevado a cambiar muchas cosas en el fútbol Además viendo el lado positivo de las cosas, creo que prefiero que esté en el fútbol estadounidense a que se pierda del radar del fútbol occidental en ligas árabes o asiáticas Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Déjenme saberlo debajo en los comentarios Así se disputarán los cuartos de final del fútbol colombiano Atlético Nacional irá contra la equidad de Juan Colina, Jean Fuentes y José Hernández Deportivo Cali, jugará contra Tolima de Johandri Orozco Santa Fe de Luis Manuel Seijas Jugará ante Junior de Barranquilla de Luis Cariaco González Mientras que Millonarios irá contra América de Cali de el cuarta meta Joel Graterol Universidad de Chile del DT Rafael Dudamel venció 2-1 a Unión Española en el fútbol chileno En la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Deportivo Tachira tuvo un debut soñado al vencer 3-2 al Club Olimpia en Pueblo Nuevo Los goles fueron obras de Lucas Gómez, Freddy Góndola y Lucas Trejo a 10 minutos sobre el final Un jugador que me gustaría destacar en este encuentro es Mauriz Cova, que estuvo sirviendo muy buenos palones Por el momento el Auri Negro marcha segundo en el grupo B Hubo sorpresa y el Santos, futbol club de Jefferson Soteldo cayó derrotado contundentemente 2-0 ante el Barcelona de Guayaquil El Criollo jugó completo Con un golazo del defensor Adrián Martínez, Deportivo La Guaira empató 1-1 ante el gran Atlético Mineiro Joel Graterol jugó todo el partido con el América de Cali que perdió 2-0 ante Cerro Porteño Poco pudo hacer el cuarta meta criollo, tuvo un par de atajadas pero no tuvo responsabilidad en las tianas que le encajaron En la Sudamericana, Metropolitanos cayó derrotado 3-2 ante Melgar Los tantos criollos fueron obras de Abraham, Bajachille y Marco Bustillo Aragua cayó sobre el final 1-0 ante Lanús Brian Palmezano entró en el minuto 79 con Guachipato que venció por la mínima 1-0 a San Lorenzo Otro caso extraoficial, el joven extremo o lateral izquierdo, Joan Toni Carmona Ha confirmado a través de sus redes sociales que ha recibido una oferta formal por parte del Atlético Mineiro de Brasil Pero este fichaje podría complicarse si no se soluciona un trámite legal El jugador de Trujillanos hizo el trámite de pasaporte hace 8 meses y la cita nunca le fue asignada Volvió a solicitarlo hace algunas semanas y le otorgaron cita Pero el tiempo de inscripción de jugadores en el Brasileirao lo obliga a incorporarse la próxima semana Veremos cómo evoluciona todo este caso, pueden ir a acompañarlo en su tweet José Romo disputó 89 minutos donde anotó su décimo tanto del torneo con el Carmiotiza Que empató 1-1 ante Nea Salamis en la primera división de Chipre En la Serie A de Italia, Jordan Osorio jugó todo el partido con el Parma que cayó derrotado 3-1 ante Juventus A pesar de la derrota, no fue un mal encuentro del central vino tinto E incluso estuvo cerca de anotar su primer gol de cabeza Al final del encuentro, Cristiano Ronaldo le regaló su camiseta Para recordar uno de los mejores de la historia Respeto, esto dijo el barinés en sus redes sociales Por su parte, Tomás Rincón disputó 72 minutos con el Torino que empató a 1-1 ante Boloña Pasamos a la primera división de España donde Jangel Herrera jugó todo el partido Y Darwin Magist disputó 71 minutos con el Granada que venció contundentemente 4-1 al Eibar Deina Castellanos entró al minuto 64 en la victoria por la mínima 1-0 del Atlético Madrid Ante la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa de la Reina En el fútbol de Portugal, Miguel Villanueva jugó todo el encuentro con el Santa Clara Que no se sacó diferencias y empató 0-0 ante Moreirense Donde Nahuel Ferraresi entró al minuto 84 John Murillo jugó todo el encuentro donde anotó su tercer tanto del torneo En la victoria del Dondela 2-1 ante Nacional En la segunda división de Alemania, Christian Santos jugó el primer tiempo Y anotó su sexto tanto del torneo con el Osnabrück que empató 2-2 ante Paderborn Rolf Feicher jugó todo el partido y repartió una asistencia con el Wurzburger Kickers Que empató 2-2 ante Karlsruher La Comebol confirmó que la vino tinto vuelve a la acción por eliminatorias a Qatar 2022 En el mes de junio donde se enfrentará a Bolivia de César Farías en La Paz Y a Uruguay en Caracas correspondiente a las fechas 7 y 8 de la ruta mundialista Las jornadas 5 y 6 versus Ecuador y Perú serán reprogramadas Para culminar